Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectora de estos próximos días, Tauro. Tauro, vamos a comenzar con tu lectora, con tu energía. Y, ok, Tauro, ya comenzamos. Ocho de espadas y carta de Leo, carta de la fuerza. Ya estamos en la temporada de Leo, Tauro. Ok. Nueve de espadas. Bueno, Tauro, vamos a comenzar con tu lectura. Ya sabes, aquí debajo en comentarios te dejo todos los links. Y en redes sociales habrá nuevo contenido. Bienvenido, en los primeros días de agosto. Tauro, siento que vas a liberar ya un ciclo de preocupaciones, de ideas, o de programas, estructuras mentales, que de alguna forma la continuidad, la fortaleza, la fuerza que le has dado a los cambios, al intentar ver las cosas diferente, entender la variabilidad, diversidad, posibilidades infinitas de la vida. Y este mismo cambio, esta misma evolución, claro que te va a llenar de más energía. Recuerda que todo pensamiento, toda idea, toda creencia, todo lo que se manifiesta a nivel de mente, ocupa energía. Porque estás dando señales a tu cuerpo, estás conectando con el mundo astral, estás conectando con tu inconsciente, estás conectando con la materia física, con la realidad, con los animales, con las personas. Entonces todo eso tiene que, vamos a decirlo así, mentalizarse. Pero una cosa es lo que llega de afuera hacia nosotros y otra cosa es lo que nosotros emitimos hacia allá afuera. Y aquí se está liberando muchísimo de todo aquello que preocupaba mucho, de todo aquello que afectaba. Incluso se está despertando como algo que no creías, Tauro, algo que pensabas que no era posible o que no sucedería. Carta de la Fuerza te dicen, déjate sorprender por el infinito, por el cambio del universo y de la vida, Tauro. Vas a ganar mucha fuerza cuando acabe este ciclo de sanación de, más que nada, siento desintoxicación a nivel mental, Tauro. Vamos a ver qué más hay por aquí, Tauro. Cinco de bastos. Aquí hay un montón también de cosas que te das cuenta que te afectaron mucho, que no sabías cómo o por qué te sentías de cierta manera, o estresada, estresado, muy preocupada, preocupado. O sea, yo creo que aquí también había personas que te decían, no, el problema es este, o la afección es esta. Y de pronto empezaste a decir, a ver, a ver, intento equilibrarme, sanarme, o creer esto, y veo que no funciona, que algo no cambia, que una persona sigue siendo lo mismo, los mismos patrones, la misma situación, o sigo sintiéndome de la misma manera. Y aquí con el 8 de espadas es que ahora se te revela por qué tenía cierto problema, por qué algo no funcionaba, por qué una persona decía una cosa y terminaba siendo otra. Aquí con el 5 de bastos es empezarte a dar cuenta desde dónde, cuál es el origen de un problema, de una situación karmática, de una complicación que tenías. Y pues una vez que eres consciente, que bueno, Tauro, porque ya empiezas a utilizar tu energía justo en el lugar correcto, justo de la manera correcta, justo arrancando el problema desde raíz, Tauro. 8 de, perdón, carta de la fuerza, es que aquí hay doble 8, rey de oros. Sí, prepárate, Tauro, porque tus planes, tus proyectos, todas esas iniciativas que estés teniendo para utilizar tu energía, en vez de depositar toda la energía leonina de esta temporada, y recuerden que vamos a hacer un video para aprovechar muy bien la energía de agosto, la energía de Leo, pero lo subiré en los primeros días de agosto. ¿Cómo utilizar justo tu energía, esa fortaleza, en algo que de verdad digas, quiero invertir mi tiempo, mi energía en esto, más que en estas preocupaciones, y si son preocupaciones, pues me ocupo, e invertir más que en estas complicaciones, peleas, conflictos, que tal vez algunos están generando? Te lo aviso, Tauro, algunas personas, esta energía de Leo, en vez de utilizarlas, utilizar esta energía para hacer cambios, la van a utilizar para hacer más dramático lo dramático, más problemático aquello que sea problemático. Ver todavía peor algo, o generar más suposiciones de algo, y ahí se les va a ir la energía. Y de pronto aquí te dicen, no, rey de oros, piensa en crear, piensa en invertir en ti, en tu cuerpo físico, en tu sanación mental, en tu sanación emocional, en tus proyectos, en la ayuda que puedas recibir, y conecta para crecer, para recuperar infinitamente esta fuerza. También creo que aquí va a haber una persona que necesita de tu consejo, Tauro, que tal vez, incluso podría ser que si estos dramas, caos, que están aquí, pueden ser de una persona muy en específico, que vaya a necesitar de tu guía, de tu consejo, Tauro. Ok, a ver. Sí, mira, reina de bastos, yo creo que aquí también hay una persona, si eres tú, también siento que podría ser alguien más, que ha tenido muchos problemas, conflictos, y de alguna manera tú le puedes compartir, claro, de tu energía. No, no se trata como estos vampiros energéticos que son personas que, o esperemos que no, son personas, Tauro, que pues a través de generar drama, caos, o victimizarse, y aunque les ayudes, les des un consejo, vuelven a lo mismo, es diferente, Tauro. Pero aquí si hay una persona a la que tal vez se esté llevando una lucha interna muy fuerte, y de alguna forma tú estás como ahí presente, Tauro, generando un gran cambio. Ahora, también, Tauro, siento que esta reina de bastos, con este rey de oros es, pone energía, aplica o aplica tu energía en esos procesos, en esas situaciones, que pueden proyectarse de aquí a mucho tiempo. O sea, genera el poder de visualización, el poder de tener fe y creencia en algo que a futuro puede ser muy beneficioso para ti, Tauro. ¿A qué me refiero? Que si de pronto, esta es una compra, una inversión, o algo que dices, si empiezo esta ahorita, de aquí a tres años podría estar en, podría lograr esto, podría proponerme cambiar esto, podría empezar a aceptar esas propuestas, esos cambios, porque aquí hay algo, Tauro, que pareciera que es destino, ¿sí? Porque esta reina de bastos es esa lucha interna, y lucha interna no quiere decir que tenga que ser como guerra, como tal. Esta lucha interna, aunque la palabra dice lucha, ¿verdad? Es algo que tú estás transformando en ti, pero quieras o no, eso que transformas en ti, te va a volver la persona ideal para estar en un lugar, en una situación, liderando algo, cambiando algo, sí, o sea, la transformación interior te va a llevar a posicionarte en otro nivel, en otro proceso de vida, muy diferente, quieras o no, Tauro, así que, tómalo, Tauro, porque es como destino para ti, ¿de acuerdo? Esto es como decir, soy muy buena, bueno en esto, sabría qué hacer en esta situación, pero no, no quiero hacer nada, ya te darás cuenta por qué la vida te está llevando hacia estos cambios, procesos, Tauro. O sea, todo lo que te ha pasado siempre lo vas a transmutar en sabiduría, lo vas a compartir y vas a crear caminos nuevos, no solo para ti, sino para otros, Tauro. ¿Qué más? Carta de la templanza, definitivamente, tú estás en una vibración como tal vez un poco apartada, apartado de ciertos contextos y situaciones, pero estás acumulando mucha energía, estás como alineándote muy profundo con tu proceso de cambio, Tauro. Si esto definitivamente te está llevando a darte cuenta de potenciales, de cosas que puedes lograr, que puedes generar, la que puedes crear, Tauro. Sí, Tauro, te lo dije esto, estas situaciones que estás afrontando ahorita van a marcar un destino, es decir, todo lo que aprendas resolviendo esto, el otro, afrontando esto, incluso todo eso que venías acumulando a nivel mental tiene un propósito, Tauro. A veces las personas son canales, viven experiencias, las procesan, claro, las sufren, las viven, las experimentan, experimentan y luego se generó tal conocimiento porque justo eres la persona que puede procesar, no todo el mundo está lista, listo para crear ideas, conocimiento, experiencias que se queden marcadas para que se vuelvan sabiduría, Tauro, y rueda de la fortuna y una vez que te sientas como en el punto de tu alma, de tu espíritu, de tu espíritu activado, ya vas a empezar a cambiar de nuevo la realidad, siete de oros, mucha organización, mucho orden, tu tiempo, espacio, dinero, sí, Tauro, aquí hay algo que tampoco se puede percibir de la misma manera porque el sentido interior, lo interior ya te hace ver que hay cosas que de plano, yo siento, no necesitabas o nunca necesitaste, creíste que las necesitabas, pero solamente experimentando podías saber esto o el otro, yo creo que aquí, Tauro, también estás encontrando formas más, vamos a decirlo así, más personales de estar en equilibrio, es decir, tal vez todo el mundo te dice para estar bien o sanada o sanado o en paz o crecer tienes que hacer esto, pero de pronto tú descubriste tus propios procesos, además, Tauro, eres el signo de tierra conectado a la naturaleza más que otros signos, la forma de estar en equilibrio, en armonía para ti es más creativo, sí, es más diverso para tu energía, puedes encontrar soluciones más pues diferentes, o sea, más que nada un creador de equilibrio, creadora, creador de momentos de equilibrio a través de diferentes formas, sí, no solo meditar o hacer yoga, puede ser, puedes empezar pero por ahí si nunca lo has hecho pero de pronto tú descubres más rápido modos de estar en equilibrio, Tauro, mucho más rápido y eso probablemente lo estás utilizando en situaciones exteriores, Tauro, o con otras personas que tal vez no están en paz en estos días, vamos a ver Tauro, oráculo del Tao, mira, el logro final, hay un proceso en tu vida que está por terminar y mira que aquí me quedó debajo la carta del gran poder, una vez que te des cuenta Tauro, cómo has crecido, cómo ha cambiado todo, el trabajo, el esfuerzo, los frutos de tu esfuerzo, prepárate porque vas a recibir recompensa, tener prudencia al finalizar un ciclo, darte tiempo de equilibrarte y de nuevo lanzarte con todo a un siguiente ciclo, has logrado algo Tauro, así que recibe las recompensas y date sobre todo reconocimiento a ti misma, a ti mismo por haber avanzado, ahora, carta del gran poder, yo te lo dije Tauro, la temporada de Leo nos va a empoderar, aquí ya nos están dando la señal del gran nivel de energía de crear, que es lo que te salió aquí con el rey de oros, crear con tu energía, que es lo que vas a crear, ser responsable y consciente de este poder que se te está activando Tauro, te dicen fortaleza de carácter, autoridad, dignidad, influencia, tienes mucha influencia en este momento, estás generando confianza en otros a través de tu presencia, energía de liderazgo y crear condiciones óptimas con potencia Tauro, si te soy honesto Tauro pareciera que aquí tú eres quien va a mover alrededor todo, así que conciencia planifica y también disfruta y eleva la vibración Tauro, porque tú pareciera que eres ese foco en la oscuridad en este momento Tauro, no es que sea tu responsabilidad Tauro, pero te vas a dar cuenta de cómo de esta vibración que estás teniendo, ocúpala en beneficio de todos, guía de los ángeles Tauro, ayuda en camino Tauro, te están diciendo, estás dentro de un plan perfecto para tu despertar de conciencia, para que te des cuenta de la presencia, el poder creador y de sanación que tienes, llevas tiempo intentándolo de una forma, es momento de que aceptes ayuda para transitar a un cambio, estás o has estado olvidando cosas que eran importantes para ti que te hacían bastante bien, recupéralas, tu lección también se encuentra en pedir ayuda, guía y orientación en aquello en lo que tengas duda, tú después crearás un camino nuevo en esa ayuda o en ese aprendizaje que estés recibiendo Tauro, ¿de acuerdo? Bueno Tauro, pues eso ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias, gracias, gracias por tu conexión sabiduría y energía aquí presente Tauro, ya sabes, habrá nuevo contenido en el otro canal y en redes sociales, aquí debajo te dejo el link al otro canal, así como a la última lectura colectiva y también te dejo la invitación a tu lectura de todo el año por si eres nuevo en el canal, bienvenida, bienvenido, gracias Tauro, los quiero mucho, bendiciones, nos vemos más o menos dentro de tres días, adiós Tauro.